... Nosotros nos sentimos felices con estos chicos y estas chicas que se sacan el mejor puntaje de cada una de sus carreras para poder ingresar a la universidad. Pero no solo porque ellos se hayan sacado el mejor puntaje, sino por lo que está detrás de eso. Y lo que está detrás de eso es esfuerzo, es convicción de esas chicas y chicos, es colaboración de todas sus familias, es la voluntad de ser, de querer ser mejor de esos chicos y chicas. Entonces, lo que premiamos es eso. Yo fui a dar la PSU y no esperaba sacarme así tan buen puntaje. Y entonces me sorprendí un poco. O sea, en ningún momento pensé que iba a entrar primero ni solamente quería entrar. Me puso muy feliz haber entrado a esta carrera y recibir esto porque es como un premio a tu esfuerzo. Es algo lindo porque eso a uno lo inspira para poder seguir superándose y tratar de ser mejor en la carrera igual. Contento, super feliz. Es lo que me esperaba. La verdad es que me parece algo bien especial porque no me lo esperaba. Entonces fue algo grato sobre todo por la invitación a los padres y algo que te llena el corazón, como dicen. Reconocemos para estimular a que esos chicos y esas chicas sigan trabajando fuerte, firme. Nosotros decimos 1% de inspiración y 99% de transpiración. Y para invitar también entonces a las familias a que repitan eso que hicieron de acompañar a sus hijos, a sus chicos, a sus chicas, a que les vaya bien. Así que felices porque viene una etapa para ellos nueva y queremos que ellos se sientan acompañados y estimulados por todos nosotros para seguir trabajando firme en su desarrollo personal y profesional.